Maricene Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que es preocupante que en el país se estén dando constantes desapariciones de mujeres y niños y se debe a que no hay un escudo protector que disminuya el riesgo, a pesar que hay un marco jurídico no se está aplicando. Y cuando esto no existe, se vuelve una constante porque estamos en un país súper inseguro para las mujeres por el hecho de ser mujeres, una cuestión de abuso de poder contra las mujeres por ser las más vulnerables. Y se agudizan cuando hay cierta complicidad del Estado por no atender la problemática y verla como prioritaria, por no tener esa visión y perspectiva de género, porque cuando existen estas problemáticas son ellas quienes están más afectadas. Aquí la violencia machista no distingue absolutamente nada de eso. ¿Y cómo detectarlo? Bueno, viendo quiénes están a mi alrededor, quiénes son las personas de confianza, a qué sitios me muevo, ¿verdad? También, ¿verdad? Tenemos que hacer un estudio. Las mujeres a eso nos han forzado, hacer un estudio de dónde nos encontramos para ver qué tan en riesgo estoy. Si hay personas de mi familia que no son de confianza, si el lugar donde estoy incurre varios riesgos, por ejemplo, caminos solos, oscuridad, cañaverales. O sea, tiene que ver mucho de las condiciones geográficas y la posición donde estoy también. Noticias 12, Darlen Tellez.